Estamos transitando la última semana de estas vacaciones de invierno y precisamente por eso nos anticipamos a las actividades que van a haber en la Villa Balnearia de Poboncó desde la Dirección de Turismo de Corona Rosales. Hablamos con su director, Sergio Ripoll. Bueno, vamos a estar cerrando en el día de mañana, sábado, con las actividades que han sido programa de la estación invernal, este receso de escolaridad y de trabajo. Mañana estaríamos cerrando con unas actividades deportivas y recreativas en la zona de playa, más precisamente frente al parador Anastasia, que es el que está ubicado en Costanera y Avenida San Martín, con, bueno, actividades de destreza, habilidad para toda la familia, algún campeonato de estejo, un poquito de beach volley, y en caso de que el tiempo por ahí no supere, que esté inestable, podemos hacer alguna actividad ya programada dentro del mismo parador con respecto a un zapito o campeonato de naipes, como para que la gente de pronto tenga la posibilidad de entretener sin pasarla bien en familia. Bueno, comentaros, también se acerca, hablando del tema deportivo, se acerca algo para aquí, para Coronel Rosales también. Sí, seguramente Roberto Río le va a dar más información, pero a partir del día de ayer nosotros le dimos la posición institucional, obviamente porque está trabajando muy bien con respecto a una carrera que se va a realizar el 31 de agosto, que el circuito va a comprender puntal de base en habla portuguesa de grano, con dos modalidades de competencia y participativa. Así que seguramente más adelante le vamos a dar más información, o Roberto, si ustedes se acercan hacia su dirección, les va a informar los detalles con respecto a las inscripciones y los premios que van a haber para todos los participantes. Bueno, a pesar de ser vacaciones de invierno, ¿cómo fue la convocatoria en estas semanas de vacaciones para la, digamos, para Peunco, para la Villa Baniara de Peunco? Mirá, bien, bien, bien. Antes de todo quiero darte un detalle más, porque hablamos por ahí de la parte deportiva del día de mañana y recreativa, pero vamos a hacer un cierre también a partir de las 5 de la tarde en el salón recreativo, en el salón de actos de la escuela número 18, ahí en la calle Villanueva, donde va a actuar un grupo, Capi, Sánchez y su sangre, como se autodenominan ellos, donde hay 5 integrantes, todos artistas musicales, que van a hacer un desempeño muy interesante y muy abarcativo con respecto a todas las edades, desde un artista local de 13 años que va a cantar, va a hacer música de corte de adolescente, por decirlo de alguna forma, y después los chicos mayores van a incursionar mucho sobre el rock nacional, internacional, pop, y Capi, el jefe del grupo, digamos, él va a hacer un pequeño homenaje a Papo, mucho blues, así que creo que vamos a tener algo muy lindo, como para que todas las edades puedan disfrutarlo, hablando de música, y se va a realizar, te vuelvo a repetir, mañana a partir de las 17 horas en la escuela 18, por un espacio aproximadamente de dos horas más o menos, y sí, de esa forma ya estaríamos terminando con todas las actividades de este cronograma invernal a realizarse en Peguncó. Bueno, volviendo a la pregunta que te he hecho previamente, el tema de la convocatoria que tuvieron estas vacaciones de invierno, ¿hubo turista que se acercó hasta la Villa Balneira de Peguncó? Mirá, por ahí no tuvimos la cantidad de gente que nosotros pretendíamos, o que suponíamos que se podían acercar, pero bueno, hay un motivo fundamental, que fueron las condiciones de clima, no hubiste que arrancar las vacaciones, los fines de semana estuvieron bastante desapacibles, el fin de semana, bueno, los dos fines de semana, porque el fin de semana pasado arrancó lindo, con mucho frío, pero bueno, después se desacomodó un poquito, y el sábado anterior incluso llovió, nosotros igualmente no suspendimos actividades, porque justamente teniendo en cuenta la posibilidad de esta inestabilidad climática, hicimos todo un armado en un lugar cerrado, ¿sí? Bueno, agradezco a través del medio de ustedes, a las autoridades de la Escuela Número 18, que nos han brindado todas sus instalaciones, para que nosotros podamos desempeñar correctamente todas las actividades que ya hemos mencionado, y que estaríamos mañana por la tarde terminando con las mismas. Así que te vuelvo a repetir, por ahí al incorporar esta modalidad de presentaciones artístico-musicales, recreativas y deportivas, que no se habían realizado en años anteriores, cuesta un poquito arrancar, y que la gente se empiece a acostumbrar, que por ahí Pegoncó, para el receso invernal, también tiene algo, ¿no? A través de nuestra dirección, en forma conjunta con la dirección de cultura y de deporte, que le brindamos la posibilidad de que ellos puedan ir y recrearse, y pasarla bien en familia. Hemos tenido grupos de familia que han ido con sus termitos, han mateado durante los mismos recitales o los espectáculos teatrales, para los chiquitos también, porque estuvo un grupo teatral independiente llamado Peripecia, que vino de Capital y que hicieron un muy buen espectáculo. Entonces, bueno, los chiquititos ahí apasionados con lo que ellos brindaban, y los padres muy conformes, porque, bueno, le estamos brindando algo muy abarcativo para todos. Igualmente, ahora que hablo de los chiquitos, vale mencionar también la actividad que desempeña Reino Mágico, que es un lugar de mucho ingenio para los chicos, que está a cargo del señor Héctor Martínez, que está pegadito a la Sociedad de Fomento y que está trabajando de lunes a lunes desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta que cae la tarde.